La ganadora del Grammy, Josh Stone, estrenó su primer álbum navideño titulado Merry Christmas Love. En entrevista con El Universal, compartió cómo fue que decidió incursionar en este género luego de vivir un año de altibajos en el que incluso su vida estuvo en riesgo. He querido hacer un álbum navideño por muchos años, solo porque amo esa época del año. Siempre he amado la Navidad. A veces es buena, a veces mala, pero siempre hay magia, ¿no? Así que para mí la música es lo que hace esa época del año especial. Puede ser especialmente cuando eres mayor. Cuando eres joven es Santa y cuando eres mayor es Frank Sinatra, ¿sabes? Es lo que hace la magia de esta época del año. Así que como músico, quería ser parte de ello, pero nunca había sido lo suficientemente valiente para hacerlo porque la vara es muy alta. No quieres faltarle el respeto a las canciones, así que tienes que hacer un buen trabajo y ser muy cuidadoso con estas preciadas canciones que la gente ama. Creo que es por eso que me tomó tanto tiempo hacerlo y las estrellas no se habían alineado de forma que sucediera, de la forma en que había querido y ahora tengo mis dos bebés, así que de cierta forma tiene sentido que lo hiciera ahora porque ellos están aquí. Y si están aquí, entonces la magia de la Navidad está aquí. Sin ellos, no es lo mismo. Eso creo. Creo que las letras en todas las canciones navideñas a lo largo de los años tienen mucha esperanza, tienen mucha magia, amor, algunas veces tienen mucha nostalgia. A veces las canciones navideñas suenan muy tristes. Me di cuenta de ello especialmente cuando estaba haciendo el álbum. A veces las canciones navideñas suenan muy tristes. Me di cuenta de ello especialmente cuando estaba haciendo el álbum. Pueden sonar muy tristes. Son menores los acordes en lugar de mayores. Y por esta parte de Te estoy extrañando, época navideña. Pero es muy reconfortable porque quienes la escuchan nunca se sienten solos porque es una época para todos. No solamente para los cristianos, sino para todos en el planeta, sin importar la religión, para ser honesta. Es como dejar atrás el ser religioso y ahora es solo una celebración. Así que no tiene que quedarse en un espacio, sino que puede hacerlo en todos los diferentes espacios y en personas diferente. Así que la música navideña nos da ese confort a la gente que está lejos de casa. Creo que realmente ayuda. He escrito dos canciones para el álbum. Una de ellas se llama Bring On Christmas Day y esa canción está llena de esas personas que simplemente tuvieron un año difícil y están cansados y están como solo vamos a tener un buen día. Vamos a dejar atrás los más de 360 días del año y solo hoy vamos a soñar. Vamos a abrazarnos. Vamos a tener a todos los que amamos cerca de nosotros y solo tener un día de Navidad. Esa canción es para la gente que tal vez extraña a alguien, tal vez perdieron a alguien, tal vez solo no les gusta su trabajo o lo que sea. Hay una canción para todos en el disco. Todos tienen una experiencia personal sobre los últimos años de pandemia. Yo he vivido algunas muy buenas partes y otras muy malas. Perdí a mi tía en estos años y también gané dos hijos, así que idas y venidas. Cuando una puerta se cierra, otra se abre, así que me siento muy afortunada. Verdaderamente afortunada. Y creo que la Navidad es una época del año en la que te sientes muy afortunada porque aunque no tengas una montaña de regalos bajo el árbol o lo que sea que quieras, puedes caminar al centro de la ciudad y ver las luces centelleando, ver gente amándose y tal vez tomar una taza de chocolate y sentirte afortunado y eso es lo más importante. Recientemente tuve a mi bebé y tuve lo que algunos lo consideran la peor experiencia de parto de la vida porque casi muero. Mi bebé casi muere, pero no lo hicimos, así que estamos bien y me siento afortunada. Tienes que sentirte así y esta época del año te recuerda el sentirte así. Y es tu elección cómo sentirte, así que eso es lo que hago. Deseo que todos tengan un fabuloso año nuevo. Espero que todos caminen hacia lo que sea que vean qué es la felicidad. No importa si llegan o no, solo espero que caminen hacia ello, pero un pie frente al otro.